En la ratonera ha caído un ratón con sus dos pistolas y su traje de cowboy Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés amas de ser güerito y tener grandes los pies El ratón vaquero sacó sus pistolas se inclinó el sombrero y me dijo a solas Why the hell is this how, boy my life how, boy my Girl you let me how, and they talk me love and how Aunque sí, ya se ve que no estás a gusto ahí Y aunque hables inglés no te dejaré salir Tras las fuertes rejas que desguardan la prisión Mueve las orejas implorando con pasión Dijo el muy ladrino que se va a reformar Y aunque me hablen chino pues ni así lo he de soltar El ratón vaquero tiró dos balazos Se echó con las balas y cruzó los brazos Why the hell is this how, boy my life how, boy my Girl you let me how, and they talk me love and how Aunque sí, ya se ve que no estás a gusto ahí Y aunque hables inglés no te dejaré salir Who are you Gracias por ver el video.